Hola a todos, mi nombre es Laura y hoy vamos a conocer los espacios e instalaciones de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Acompáñame. Nos encontramos con un monitor y estudiante de la Facultad. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias. Ok, hoy vamos a conocer un poco de los espacios e instalaciones que tiene. ¿Cuántos laboratorios hay? Actualmente la universidad cuenta con más de 50 laboratorios entre salas y talleres. Los que más destacan en este caso son el túnel de viento aerodinámico, la laboratoria de motores con el PT6A. También contamos con la parte de las ENCs y tornos. ¿Te parece si conocemos dos? Sí, no hay problema. Vamos. ¿Cómo se llama este laboratorio y qué funcionamiento tiene? Este laboratorio es el laboratorio de motores. Aquí encontramos motores de diésel y motores de gasolina. Este es un motor PT6A, es un motor de avión. Básicamente en estos laboratorios lo que hacemos es identificar todas las partes de estos motores y mirar el funcionamiento de estos mismos. Ok, hace un momento vi un letrero que era túnel de viento, ¿ese es otro laboratorio? Sí, si quieres podemos ir. Ahora estamos en el laboratorio túnel aerodinámico. ¿Qué hacen acá y para qué sirve? Bueno, en este laboratorio lo que tenemos es este túnel de viento, segundo más grande de Colombia, también en potencia, es el que tiene la segunda mayor potencia en Colombia. Aquí básicamente lo que se hace es simular el flujo a través de cualquier cosa, cualquier modelo que deseen probar y ver cómo se comporta este. Estuvo muy interesante, muchas gracias Juan. Con gusto, Laura. Ahora estamos en el taller automotriz y ciencias térmicas con César. ¿Qué es lo más característico de este lugar? Laura, gracias. En este taller de automotriz contamos con siete espacios académicos, los cuales podemos encontrar 18 motores recíprocos para el desarme y ensamblaje de los mismos. Tenemos un vehículo sandero de año 2001. En la parte de ciencias térmicas tenemos dos calderas pirotubular y dos cuartos para refrigeración. Bueno, ahora estamos reunidos con el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, el doctor Jorge Luis Nisperuza. Hola decano. Muy buenos días, Laura. Decano, cuéntenos, ¿cuál es el tipo de oferta académica que ofrece la Facultad a los chicos que quieren estudiar en la PUL? Bueno, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas cuenta con programas académicos en todos los niveles de formación, desde el nivel técnico profesional, nivel tecnológico, nivel profesional, especialización y tenemos proyectado el inicio de una maestría en Ingeniería. Hay más de 50 laboratorios. ¿Para qué programas están diseñados? Bueno, te comento. Los laboratorios y salas y talleres de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas son espacios interdisciplinares, es decir, sirven para todos los programas académicos de la facultad e incluso de la institución. Es decir, si profesores, estudiantes e incluso egresados, personal externo requiere el uso de esos laboratorios, perfectamente puede hacer uso de ellos para cumplir las misiones de docencia, investigación y proyección social. Muy interesante. Y para finalizar, ¿por qué estudiar en los libertadores? ¿Cuál es el sello diferenciador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas? Bueno, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas se caracteriza por pensar diferente y por la innovación. Nuestro sello como facultad y fruto de ello podemos, solo por poner un ejemplo, tenemos programas únicos que no tienen otras instituciones universitarias. Entonces, el pensar diferente definitivamente nos caracteriza. Hasta acá los acompaño en este recorrido por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Ya conocen un poco más de los espacios y laboratorios que esta tiene. Anímate a estudiar en Los Libertadores.